bueno a la gente de youtube, si como ve, find out ronalds, el fan game con los jazz cremados de todo el mundo ya, creo, no se, y bueno, si es el nuevo fan game, no se cuando lo estoy subiendo este video, no se cuando lo estoy subiendo, pero bueno, me vale, a new game aviso que no, si como chucho se juega, no, claro que, que me paga, no, pero probablemente se escucha re fuerte, asi que cuando se me, cuando me mata un bicho, me cagaron todo bien, yo, que chucho esto, hostia, no, un puppet, un, ajá, hey there, if you're hearing this, it may be your first night as a security guard in the restaurant mackarano's, great, isn't it, i know, i know, working here may be kind of scary, you'd be surprised No, 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 no. So we got some animatronics that moved and spent time with the kids. But they moved at night to me. And they are looking for someone. In this case, it's going to be you. You don't want them close to you. So that's why we got some doors to stop them. Lights to see them. And cameras to expose them to them. You can't use them a lot because they consume energy. And if you run out of power, they will get you. And they will stuff you into an animatronic costume. Y ya sabes lo que pasa con Jaxi, ¿verdad? Mira, he trabajado allí antes y no hay nada que se preocupa de, lo juro. Bueno, eso es lo que pasa por hoy. Oh, casi me olvidé. Hablamos de un inflatable en el top de un restaurante. Pero ahora está fuera de orden y empezamos en una caja. Lo que pasa es que el inflatable puede mover en ruedas oscuras, así que quizás necesitas rechargar la luz de la luz constantemente. Bueno, buena suerte. No, está en el top de un restaurante. Cuéntanos esta bacteria o qué es. Hostia. Hostia. Concha. Bueno, bueno, el Balloon Boy, ¿no? ¿Dónde está? Hamburger. O como miércoles es hable. Vamos a tocar este. Este gran booty, que creo que es Ronald. Creo, no sé. y 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 creo que eran las 5 prepárense para el esquema de su vida si sea todo saturado imaginate peor todavía Phantom Ronald cagar se escucha todo saturado ahora no se como se habrá escuchado pero sonarán todo ve que que te pasa gracias ahhh 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 que de noche oj no no pille ahhh 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 que eso que eso que eso es que eso es de ahí ahhh que ahhh 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 el juego de mío que de todo trabajo salí, ya te escuché podemos sacar la cámara porque no va a venir y de última tenemos que hacer como Final Fantasy 2 únicamente fijamos esta cámara y esta otra o sea como Final Fantasy 1 esta y esta vamos a chopar un huevo los otros se ve aquí Bonnie eeeh 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 ya está salido aquí eeeh 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 salí de la cámara que estoy trabando me lo tiene inmejado esta punto adentro y no me refiero a tu hijo eeeh 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 eeh eeeh eeeh ¿Qué se escucha? Hostia, si es nuevo, hostia No hay ninguna calma ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Se escucha como un sonido de ventilación Ok Ah, ya puedo abrir Como hace 10 años de tener la puerta abierta La puerta cerrada Hace como 2 años de tener No hay 18 No, ya perdí Ya con la cantidad de cosas que O sí No hay un ojo ey Ah No hay un ojo Ok, ya lo voy a tener Pero ya acabé ya 4 de la mañana un aceite que chido osea, lo que acabo de hacer a ver si no se bode ahora ahora vamos a seguir las cosas ya voy a estar escuchando muchas veces creo que recién el paja este si aparece recién a las 2 de la primera diría calculando esta caete ni salida yo tampoco ahorita no va a gastar tanta batería como si no va la noche pasada o la nintendo pasada y no va a usar tanto las cámaras tampoco solo por si ya esta saliendo el pájaro bien duro asi lo es se me ha quedado que ya fue mi acuesto con la misma escuchando mi estética escuchando mi estética escucho radio grabado y ya sabe y ponernos todo por fin no les supo pero al final amaban pero nunca se беспocos no acá a migrant ¿qué es lo que pasa? sí 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 ahora no, ya está el otro no 47% Qua entraba en el segoo, no me lo falta en el tiso y rompe el volo y se viene ah, no me lo saco en la locura sali y la cámara en el salsa Me pongo aquí dentro de donde te... La escucha que te cago cerrar... Que juego de mier... Vamos a hacer un ultimo entendo y si no lo he dejado para la proxima... Juego de mier... Encima apenas apareció el cozo... Vamos a pegar un cacho... A ver que se haga insignito de... De las cajones... Decía eso y el toque se iba a recargar... Si ya sabemos que a las una apareció el pajarón... De las cajones... De las cajas... A tu casa... De las cajas... De las cajas... De las cajas... De las cajas... De las cajas...